Acompáñame, de aquí nuestros cuerpos se unan por primera vez Para mí sería un placer tener tu cuerpo junto al mío Acariciando, patita en el río Metiéndole al plaquito, plaquito, un bailoteo salvaje Que tal y coraje no te raje Plaquito, plaquito, metiéndole al pun, 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 pun Grítalo Un bailoteo salvaje, que tal y coraje no te raje Plaquito, plaquito, metiéndole al pun, pun, pun Es que esto es pa' meterle duro, furones de la banque Agárrame la mano, metiéndole y no te flanque Vengan a la pared, muéstrame bebé Que tú eres la dura, la que aquí tiene el poder Basteas como automática, si tú tienes la pástica Véstele coraje, compártate como sánica Y quítate el plástico, quiero darte castigo Puro con el látigo, pa' que tú sientes plaquito Rompiendo el pun, 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 pun Y aquí, pa' allá, que allá, pa' acá, contigo Hazme de tu cuerpo un beso Paquito, paquito Paquito, paquito Paquito, paquito Paquito, paquito Paquito, paquito Cuando el perreo salva Que metítele coraje, no te da Paquito, paquito Metiéndole al pun, pun, dándole al pun, pun Grítalo, paquito, paquito Un peloteo salva Que metítele coraje, no te da Que paquito, paquito Metiéndole al pun, pun, dándole al pun, pun Grítalo, paquito Paquito, paquito Un peloteo salva